Aquí me encontré esta plantita, esta plantita que nada más la tocas tantito y se duerme, miren, como si fuera muy tímida o como si tuviera sueño, nada más la tocamos tantito y se cierran las hojitas, creo que se llama mimosa o no sé cómo se llama esta plantita, pero es muy dormilona, tantito la tocas y se cierran así como que, como que si se intimidaran o no sé, está muy bonita la plantita. Aquí se las dejo amigos, esta me la encontré en un parque donde andaba, en un video anterior la encontré y se las grabé para que, probablemente ya las conocen verdad, pero igual y aquí se las quise también presentar porque la encontré y la estaba tocando las hojitas y me da curiosidad porque a lo mejor igual y sirve para dormir, probablemente me coma una hojita y también me da sueño, no sé, pero este, nada más la tocamos y se cierran las hojitas como, como si la plantita le diera pena o le diera sueño o no sé, algo así como la vida durmiente me imagino yo, pero igual y aquí se las, se las dejo las, está muy bonita la flor también y aquí se las dejo. Gracias. 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 Gracias.